Mañana miércoles diario El Norte estará presente la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en Cava. En este lugar, los candidatos presidenciales van a exponer frente a cientos de empresarios las medidas que implementarían para las pymes. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado. Un programa claro y concreto. Reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. Hay que nacionalizar el comercio exterior. Tipo de cambio comercial competitivo y tipo de cambio libre. Este evento privado no tiene relación alguna con los dos debates presidenciales oficiales. Sin embargo, podría considerarse la extensión del eje de economía debatido el pasado domingo en Santiago del Estero.